Extraordinariamente Más potentes que nunca Llegamos a tu corazón ¡Aquí, Dulce, Dulce Ayarín y tu grupo, Dinastía Chumibilicana, todos, Aymano Ochoa y Raimi Producciones! ¡Vamos, Jaime! ¡El Amigo de Todos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y dándonos la música! ¡La música que llega al corazón, al sentimiento! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y goza, 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 goza! ¡La rica baila! ¡Ahora es todo el Perú! Si un día yo te fallé Perdona este cerco corazón Si un día yo te mentí Solo perdóname, por favor ¡Gracias, Dulce Ayarín y tu grupo, Dinastía Chumibilana, todos, Aymano Ochoa y Raimi Producciones! ¡Gracias, Dulce Ayarín y tu grupo, Dinastía Chumibilana, todos, Aymano Ochoa y Raimi Producciones! ¡Gracias, Dulce Ayarín y tu grupo, Dinastía Chumibilana, todos, Aymano Ochoa y Raimi Producciones! ¡Gracias, Dulce Ayarín y tu grupo, Dinastía Chumibilana, todos, Aymano Ochoa y Raimi Producciones! Llegamos a los corazones de todo el departamento de Cusco Espinar, Canas, Ganchis Y nos vamos por Puerto Maldonado Arriba Puro, Juliaca, Ciudad de los Vientos Si un día yo te fallé, perdona este terco corazón Si un día yo te mentí, solo perdóname por favor No me dejes con este dolor 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 Guaylia, gilia, guaylia, guaylia Y como baila La familia Margas Alarizó Y con cariño para el amigo Isaac Sarabia En Chiquiaca, Perú Y bailando Con la única Dulce Ayerí Y su grupo, grupo Dinastía Chumivilcana Y con bastante cariño y aprecio Para Nathalie Vargas Toma, y toma, y toma tu chela Eso, eso, eso ¡Oh! Huayla